La tesorera municipal Noemí Tuncelis expuso que van a esperar los movimientos que se están dando en Calica por el gobierno federal. Dijo que con el gobierno municipal no tienen ningún adeudo con el impuesto predial están al día. Comentó que el área está dividido en cuatro predios que pagaron desde el mes de diciembre que fue alrededor de cuatro millones de seiscientos mil pesos. Con la zona federal también han pagado. Tendríamos que ver esa parte que es la que estaremos viendo y analizando en el transcurso de estos días debido a que hay que esperar todos los movimientos, la situación legal en la que van a quedar porque la empresa que está a cargo de la concesión tendríamos que ver esa situación. Por todo el polígono están divididos por polígonos. Si mal no recuerdo, en predial son como cuatro predios, de los cuales ya cumplieron todo su pago del impuesto predial. Se paga bimestralmente, por lo cual ellos están al día en este momento, no nos adeudan nada. Ya en los próximos días veremos cómo se hacen los reacomodos de esta situación que viene. Todo en sí, lo que corresponde a Calica, han cumplido con estos pagos. A este gobierno municipal no le adeudan nada. Entonces, nada más vamos a esperar con lo respecto a los movimientos que se están haciendo y veremos las repercusiones. Sin embargo, mientras la concesión no sea declinada, pues ellos siguen cumpliendo con las obligaciones. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.